Hay un apuro que no sé ustedes, pero es mi mayor apuro y es la alimentación. Constantemente me levanto pensando, ¿qué voy a desayunar hoy? Estoy desayunando y luego, ¿qué voy a almorzar? Estoy almorzando y luego, ¿y qué voy a comer? Y estoy comiendo y ya estoy pensando en el desayuno del otro día. En mi caso, en el caso de mi pequeño, peor, porque siempre soy... ¿Y ahora qué receta le preparo? ¿Cómo hago para que se me coman los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos más nutritivos? Y entro en un caos que, si ustedes también están en ellos, entonces estamos en Apuros. Apuros alimenticios, recetas divertidas y muchas cosas. Hoy veremos en este programa que está diseñado para que aprendamos un poco más de esa gastronomía infantil y así nos evitemos muchos dolores de cabeza a la hora de darle los alimentos a nuestros pequeños. Ustedes me podrán ver aquí solito, pero no lo estoy. Estoy en compañía de Luisa, que también está acompañándonos y quien va a compartir hoy conmigo y conjunto a nuestra invitada unas deliciosas recetas. Así que tomen lápiz y papel. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juan Piz. Feliz de estar acá acompañándolos desde casita. Y acá he estado muerta de la risa porque es que yo me mantengo en apuros. Estos son realmente mis apuros. Pensar qué voy a cocinar para Matías y además que sea saludable. Porque es que, bueno, pues uno diría, no, le voy a hacer cualquier cosita ahí rápida. Almuerzo de soltero, que salen así rapidito. Pero es que cuando pensamos en nuestros niños, pensamos también en que sea saludable para ellos. Entonces yo definitivamente me mantengo en apuros con esto. Recetas que uno tiene que ser muy creativo porque nuestros pequeños hoy degustan y se devoran un plato, pero puede que mañana no. Y es el mismo. O pasado mañana vuelven y se lo degustan y después definitivamente lo rechazan o lo desechan, como es mi caso. O sea, que yo vivo en constantes apuros alimenticios. ¿Tú cómo la vas, Luisa, con Mati? Lo que dices es muy cierto, pero en lo que he leído es muy normal. Hay niños que comen todos los días muy bien, como hay otros que tienen sus días. Yo creo que como nosotros los adultos, entonces con Mati a veces es superjuicioso con las verduras. Otro día que no las quiere ver. Entonces es difícil. Mucha paciencia. Hoy la invitación entonces es a que todos ustedes que están pendientes de nuestro programa tomen lápiz y papel y les vamos a presentar muchas recetas, no solo con nuestra invitada, que tenemos una invitada experta en el tema profesional, que nos va a enseñar un poco sobre nutrición con nuestros pequeños y nos va a preparar una receta en vivo, sino que también tendremos otras notas preparadas para todos ustedes para que no pasen por esos apuros alimenticios. Pero también queremos invitarles a que ustedes nos compartan a través de nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 sus experiencias culinarias, qué recetas han preparado o si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, pues también ahí nos la pueden hacer llegar. Pero todo esto después de unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. ¿Cuántas veces hemos querido darle a nuestros niños comida saludable, pero la paniza para ellos no les causa interés? Hoy en Apuros te dejamos ideas y recetas para hacerlo de una forma eficaz y creativa. Les tengo tres claves para que tengan en cuenta a la hora de hacer estas meriendas divertidas. Uno, estas meriendas deben ser coloridas, deben tener formas divertidas, deben tener palitos, círculos, moneditas, para que los niños puedan hacer formas de animales, formas de muñequitos, en fin. La clave número dos es que los niños sean partícipes de este proceso, que ellos mismos puedan escoger, que elijan, que armen y que ayuden en este proceso junto con el adulto responsable. Y la clave número tres, que sean unas meriendas de consistencia o de textura agradable y también puede ser divertida. Aliza lápiz y papel para que aprendas una fácil, nutritiva y deliciosa receta para tener en familia. Es un flan de banano con pasas y almendras. Van a preparar la gelatina sin sabor, como se prepara normalmente, pero en leche de coco o leche de almendras en vez de colocarle agua. Una vez tengan esta gelatina ya diluida, la van a licuar con el banano. Lo licúan súper bien, ya lo vierten en un molde y en ese molde van a poner pasas y almendras, marañones o nueces trituradas. Lo llevan al refrigerador por mínimo dos horas y listo, a disfrutar. La buena y correcta alimentación es fundamental para el buen desarrollo y crecimiento de los niños, ya que este determina el funcionamiento del organismo. Así que busquemos maneras divertidas y creativas de llevar un plato a la mesa. La nutrición de los niños puede ser saludable y divertida. Y sobre todo, cuando hablamos de viviendas, podemos hacer unas espectaculares donde los niños estén súper encantados. Y estamos ya listos, ya después de esa primera receta, hacer ese pudín de banano, que es ese rico y delicioso postre nutritivo para nuestros pequeños. Pues es momento de hablar un poquito de nutrición con nuestra invitada, que es la profesional en el tema que nos va a orientar y nos va a ayudar a salir de muchos apuros. María Victoria, bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo aquí muy animado porque créeme que para mí sí es un apuro pensar qué voy a preparar, cómo lo voy a preparar, será que sí se me lo come, no se me lo come. ¿Por qué la alimentación con nuestros pequeños a veces se nos puede complicar? ¿Somos nosotros los complicados o son ellos? Realmente somos los papás los complicados. Ellos, si uno tiene como unos buenos parámetros de alimentación, son muy inductivos. Pero también tienen que tener en cuenta que los chiquillos llegando alrededor de los dos años empiezan una etapa de inapetencia. Es normal. Es normal que sean inapetentes alrededor de los dos años. No te podría decir hasta cuándo les dura porque hay niños que es un periodo, mientras crecen o les puede quedar hasta mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que los papás queremos resolverle el problema ya y el problema es como acompañarlos en el proceso. Pero eso que acabas de decir me acaba de dar un respiro. Una luz. Porque justo mi pequeño está pasando ya los dos años, pero tengo días en que por ejemplo no me quieren decir nada. Es normal que en todo un día no me reciban nada. Bueno, pues mira, en parte esa inapetencia fisiológica, que así se llama, es porque en el primer año de tu hijo tú te acostumbraste a que ese niño creciera un montón. El primer año crecen súper rápido, cambian de talla de pañal, abandonan ropa súper rápido. Y en ese segundo año ese crecimiento físico ya no es tan rápido. Crecen más como en el desarrollo neuronal, lenguaje, habilidades. Entonces ya el cuerpo literalmente no quema tantas calorías. Con ese crecimiento, entonces quema menos. Si quema menos calorías me va a dar menos hambre. Y los papás somos detrás del niño toda hora, coma y coma y coma. ¿Tú te imaginas un señor detrás de ti todo el día? Juan, ¿cómo puedes? Ay no, qué pereza. Uno no va a comer. Exacto, uno no va a comer. Uno no come, uno no come. ¿Qué dice Luy que está con nosotros? Hola Victoria, te saludo desde mi casita por acá cuidándome. Gracias por acompañarnos en el set. Y yo también estoy pasando por eso con Matías. Ya había leído y por eso no me preocupo tanto. Y por eso mi mamá sí es de pronto un poquito, no me comió hoy, no me comió hoy. Pero yo un poquito más tranquila porque es normal, como tú decías, tienen unos momentos donde no les provoca mucho la comida, así como a nosotros. Tengo una pregunta como para comenzar. Porque ahorita recibimos demasiada información en Instagram. Ya tenemos, mejor dicho, no sabemos ni para dónde coger. ¿Cómo entendemos la alimentación saludable, sobre todo para estos primeros años en nuestros pequeños? Pues yo pienso que el primer paso, ahorita mi otra compañera que les dio como la receta saludable, el smoothie de banano, dio unos tipsitos. Pero yo pienso que la primera regla es el ejemplo. Si yo como papá no me sirvo en mi plato frutas y verduras y no como en horarios estables, mi hijo no lo va a hacer. Entonces yo no le puedo pedir a mi hijo un ejemplo que yo no le doy. Y no se llama cantaleta, no se llama regaño, no se llama le voy a licuar todo, no se llama le voy a comprar suplementos carísimos, se llama dar ejemplo. Si yo doy un ejemplo desde el principio, es tanto que me preparo desde el embarazo de mi hijo a que cuando él llegue y comamos bien, ya tienen un primer plano muy arreglado. Pero ese es un buen parámetro dar ejemplo. Muy bien. Y hablando de ejemplos, a mí me encanta cuando me enseñan a hacer las recetas, cuando me muestran el paso a paso, porque muchas veces la creatividad se me nubla y uno es como, ¿cómo lo corto, cómo lo presento, cómo lo preparo? Y por eso aquí tenemos una pequeña receta que nos comparte Estefanía Godoy, actriz muy reconocida que tiene a Valentino y le hace cosas maravillosas. Y hoy nos ha compartido esta deliciosa receta. Veamos. Gracias. 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 Bueno, ahí teníamos a Estefanía Godoy que ya nos compartió esta rica y deliciosa receta con quinoa. Y bueno, nosotros aquí, pues más adelante María Victoria también nos va a enseñar una receta. Ahí tenemos mesa lista y, o mentiras, ¿por qué no ya? Como quieras. Vamos a preparar. Vamos a mostrar la primera que es muy sencilla y es divertida. Listo. Pero es una entrecomida, no es una comida principal. Perfecto. Adelante. Entonces, adelante, diríguete a nuestra mesa de trabajo. Y yo desde aquí de la distancia, pues voy a ver cómo la preparas para que conservemos todas las medidas de bioseguridad. Ok. Esta es una receta que, obviamente, por el espacio la traje un poquito adelantada, pero es una forma de entrecomida. ¿Cuáles son las entrecomidas? La media mañana y la media tarde, ¿no es cierto? Importante, papás. Las entrecomidas cumplen la función de no ser la comida principal. La principal es desayuno, almuerzo y comida. Entonces, para que si mi hijo es tan apetente, está aburrido, le está poniendo problema a la comida, ¿a qué le vamos a dar prioridad? A las comidas principales, ¿no es cierto? Pero para que las entrecomidas sean divertidas, les guste, sean dinámicas y saludables, podemos tener esta primera opción. De hecho, Juan, ahorita si quieres pruebas. Esta es una forma de paletica saludable de sandía. Como la piel de la sandía se congela súper fácil, no es sino que yo lo parte en triangulitos y haga paleticas. Y es una forma en la que mi hijo se refresca, come fruta natural, no tiene azúcar añadido, tiene el azúcar natural de la sandía y va a ser súper divertido. Ojalá si mi hijo ya es grandecito y se me puede meter a la cocina y no tengo, digamos, peligros en la cocina, los involucro. Eso es lo mejor que podemos hacer con estos chiquitos, involucrarlos en las preparaciones. Ahorita le toca su paletica de sandía. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Y nada como compartir con nuestros pequeños porque ellos mismos son los que buscan, que los involucremos. Total. Ellos la curiosidad les da para tanto que dicen, no, yo quiero estos chiquitos que están haciendo hoy, por Dios. Y no se quieren perder ni una movida de un catre como dirían por ahí. Ajá, y van cogiendo la habilidad de coger responsabilidades. Es que yo parto, es que yo organizo, es que yo te ayudo y eso es bueno, que crean habilidades. Genial. ¿Cómo la viste, Luis? Me encanta y ¿saben por qué? Porque normalmente en la media mañana o en el algo que son esas entrecomidas Victoria, estamos pensando en algo dulce. O normalmente, si nosotros no pensamos en algo dulce, pues la salida más fácil es comprar un yogur que tiene mucho azúcar o darle algún mecato. Yo creo que ahí es bueno que nos hables también, como qué otras opciones tenemos para darle a los niños en estas entrecomidas. Bueno, entonces, importante que sepamos que como las entrecomidas son como para que pasen de una comida a otra, no llenarlos de muchas calorías, ni que suplan la comida principal. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que les digo. Cuando un papá me dice, mi hijo no almuerza, entonces le voy a dar un algo reforzado porque mi hijo no almuerza. La idea es que no le reforcemos el algo. La entrecomida no es lo principal porque en el almuerzo él me aprende a comer vegetales, carne, pollo, verduras, ¿no es cierto? Pero una entrecomida puede ser básicamente fruta, que es un azúcar natural, tiene fibra, tiene vitaminas y le puedo poner frutos secos como almendras, nueces, pistachos, macadamias. Le podemos dar mecaticos saludables como arrecitos inflados. Le podemos dar, si hay yogures, pero hay que buscar los que no tengan adición de azúcar porque el yogur va a ser una excelente fuente de proteína y una buena fuente de calcio también, ¿no es cierto? Ya estamos siendo más versátiles con la utilización de leches vegetales, entonces podemos también utilizar ese tipo de alimentos. ¿Qué vamos a tratar de evitar? Vamos a tratar de evitar alimentos altos en azúcar, juguitos de caja, galletas recargadas en azúcar o, por ejemplo, como ponque ramo o galletas oreo, que era algo muy usual en las loncheras o en las entrecomidas, pero que ya podemos ir migrando a una alimentación más consciente, más saludable. Juanpa, Victoria, a mí me da un poquito de susto darle algunos frutos secos a mi bebé. ¿Es recomendable dárselos a partir de qué meses o ya nuestros niños que tienen dos años van a cumplir dos años? ¿Cómo se los podemos dar? Porque sabemos lo importante que es introduírselos también en la alimentación. Pues si mi hijo está bebé, obviamente todavía hay que esperar un poquitico a partir de los dos años podemos empezar a dar frutos secos, se los podemos dar molidos porque como son de contextura gruesa, podemos tener el riesgo de que se nos asfixien con los alimentos, pero lo podemos dar macerado o molido dentro de la preparación, los podemos poner a remojar un poquitico en las bebidas para que se les ablande un poquito para la textura, porque ellos igual tampoco son tan amigables con las texturas tan duras. Y yo estoy por aquí por el computador, aquí, ese silencio mío es porque nos llegó un mensaje a nuestra tribu de WhatsApp de Luis Jeffrey, pero quiero que ustedes vean la foto que él nos ha puesto. Entonces, eso implica cierto proceso aquí que yo tengo que hacer en el computador para que ustedes la puedan ver. No, enseguida. Mostrémosla ya. Si de pronto en el máster me pueden ayudar y la ponchamos ahí, pues se van a dar cuenta de mi computador, mis ventanas abiertas y todo. Pero mire, Jeffrey, lo que nos dice, cronograma de alimentación complementaria de Mía Sandoval Álvarez. Ahí podemos ver que de una manera muy organizada, Jeffrey tiene hasta caritas felices cuando logra hacer bien la receta y todo lo demás. Pues el mensaje que Jeffrey nos comparte es el siguiente. Él nos dice, hola, buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo con el tema de hoy. Yo, Luis Sandoval, padre de Mía Sandoval, que soy su cuidador, ya que me quedé sin trabajo por la pandemia, me estreso mucho a la hora de hacerle los desayunos, almuerzo y comida a mi bebé, porque ya no sé qué más hacer. Busco en las redes sociales, me meto en las páginas de recetas y casi siempre encuentro las mismas comidas, pero igual trato de reinventarme a ver qué más le puedo dar. Hasta hice un itinerario de lo que le doy diario a mi bebé. ¿Qué me aconsejan? Juanpa Luisa de los Mejores, aprendo mucho con su programa, algún día nos conoceremos, Mía y su papá. Claro que sí, Luis, esperamos conocerte a ti, a tu pequeña, a tu familia y que estén aquí compartiendo con nosotros. Y qué bueno este mensaje, porque si bien él tiene un itinerario, a veces puede ser víctima de la monotonía. ¿Y qué más? ¿Y en Internet todo es lo mismo? Pues no, realmente Internet sí tiene mucha información, ¿no es cierto? Podemos buscar muchas recetas, lo que a veces no sabemos, si no tengo conocimiento del tema, es que tan balanceado está o si es saludable o no. ¿Qué le puedo decir al papá? Que le hice un poquitico, ese itinerario está gigante como si fuera el de un adulto, ¿no es cierto? Y chévere que tenga variedad, chévere que tenga diferentes alimentos, pero que tome la alimentación de la hija como algo espontáneo. O sea, el hambre es un proceso que va a pasar en el cuerpo de los niños, ¿no es cierto? Y es un consejo que yo les doy. Si un hijo tiene hambre, va a buscar la forma de alimentarse, independientemente de lo que yo le ofrezca. No sé si te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitos, que a nosotros nos preguntaban que, ¿usted qué quiere comer? ¿Qué le preparo hoy? Ayer tenía areta... Ah, no, lo que toca. Lo que toca. ¿Por qué? Porque era hambre, el hambre es una necesidad que hay que saciar, ¿no es cierto? Si mi hijo pone cualquier tipo de excusas para no comer, evalúo, más bien como papá debo evaluarme, ¿por qué no tiene hambre? ¿Será que lo llené y no me di cuenta a punta de teteros? ¿Será que lo llené a punta de yogures? ¿Será que lo llené y no me está comiendo lo que yo quiero? Entonces, ese es otro tipsito que les puedo regalar. Yo decido mi hijo qué come y a qué horas, cuánto hambre le da él, porque él es el que tiene el estomaguito y él es el que decide cuánto le cabe de lo que está comiendo. Y puede pasar, porque como están en la etapa de la inapetencia, que al año se haya volteado las seis onzas de sopa y a los dos años se voltea tres y tú dices, ¿está comiendo menos? Sí, el cuerpo en ese momento no le está pidiendo tantas calorías. No, genial, genial. Hoy estoy aprendiendo y me estoy enriqueciendo mucho con todo lo que nos estás compartiendo, María Victoria. ¿Y qué podrías decirnos con respecto a la pasteurización? Te lo pregunto porque es que en la ciencia nos cambió, pues en sí ya vamos a ver la nota sobre cómo se descubrió la pasteurización, pero ¿qué tan importante es que los alimentos estén pasteurizados? Pues nos ayudan a evitar que tengan como riesgos de contaminación, ¿no es cierto? Son alimentos que ya sabemos que estarían como esterilizados, como inocuos para el consumo. Ay, qué buena palabra, pues para uno tenerlo claro, porque pasteurización, uno de pronto no lo entiende, pero es esterilización. Es una forma así. Ahí sí ya todos estamos relacionados con eso. Pues bien, veamos a la doctora Emiliana Lucrecia con La ciencia nos cambió, La pasteurización. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Ay, pensar que hace no más de 150 años, al tomar leche o agua, corrías el riesgo de enfermar y hasta morir. De no haber sido por Luis Paster, no podríamos beber estos líquidos tan saludables y necesarios. Gracias Luis por tu descubrimiento. Hoy les hablaré de la pasteurización. Durante siglos, la humanidad moría por causas que no entendía. Hubo una época en que se pensaba que los microbios que producían enfermedades aparecían por generación espontánea. Pero a finales de 1800, un científico francés llamado Luis Paster demostró que el proceso de composición orgánica se debe a la acción de organismos vivos que ya se encuentran en las sustancias o llegan a ellas. Paster implementó un método para eliminar los microorganismos que degradan al vino, la cerveza o la leche. Consiste en colocar los líquidos en recipientes sellados y elevar su temperatura a diferentes grados según el líquido. Así nació la pasteurización, que elimina estos microorganismos patógenos. Gracias a este descubrimiento, hoy tenemos a nuestro alcance productos seguros como la leche, los jugos y un sinfín de alimentos que fueron peligrosos en otros tiempos. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que veas escrita la palabra pasteurización, piensa en este proceso y en cuánto nos ha transformado desde su invención. Muchísimas gracias a la doctora Emiliana Lucrecia por habernos adentrado un poco más a lo que es la pasteurización. Hay mensajes de nuestros televidentes, como el de Margarita que nos dice, Buenas tardes, felicitaciones por los temas tan geniales. Yo amo cocinar y le enseño a Oliver a involucrarse con los ingredientes. Súper, hoy estoy aprendiendo más con ustedes, muchas gracias. Enseguida voy a buscar el video que ella nos ha compartido con Oliver. Y ahí estamos viendo hasta las aves quieren compartir de este programa. No se quieren perder ni un solo instante de las recetas que hoy estamos preparando en Apuros. María, ¿cuál es la importancia? Ya lo hemos mencionado mucho en el programa, pero cuando involucramos entonces a nuestros niños con esas preparaciones, ¿qué se forma y qué crean ellos? Formamos varias habilidades. Primero, formamos la habilidad de que ellos sean responsables de sus tareas, sean autónomos. O sea, cojo mi fruta, la lavo, la organizo. No son niños que hay que hacerles todo porque ellos aprenden a crear las tareas diarias del día. Entonces, le doy autonomía, ¿no es cierto? También los acerco al alimento. Cuando yo los acerco al alimento y ellos los tocan, los huelen, los prueban, yo aprendo a comer porque me familiarizo con el alimento. No porque me lo dan picado, no porque me lo dan licuado, sino porque estoy cercana a él. Entonces, lo disfruto más, ¿no es cierto? Y también, si hacemos una tarea completa, como en este parámetro de crianza, les ayudamos a que hagan parte de las tareas del hogar, que también es una buena habilidad para la casa. Bien, veamos entonces ahora a Oliver, cómo disfruta de esta preparación, que quién sabe qué receta estará él degustando. Mírenlo ahí, con batidora en mano y cesteando la preparación. Porque estarán haciendo una deliciosa torta, unas galletas. Y ahí tenemos entonces a Oliver y muchísimas gracias a Margarita, fiel televidente que nos escribe y nos comparte. Bueno, Luis, ¿estás preparada para otra receta? Pero por supuesto, por supuesto que estoy preparada para otra receta. Pues bien, María Victoria, ¿qué otra preparación podemos realizar? La otra receta que teníamos preparada, ya que tenemos nuestra mesa de trabajo y hay algunos ingredientes que nos llaman mucho la atención. Ah, bueno, les voy a decir, esta puede ser una entrecomida, o sea, esta es una ligera en la mañana que puede ser una fruta, esta puede ser una media tarde, donde mi hijo necesite un poco más de energía, porque va a practicar un deporte, porque está más activo, porque de pronto la tarde se le hace más larga que la mañana. Entonces, trajimos varias opciones. Primero, vamos a utilizar un yogur griego. ¿Por qué griego? Porque el yogur griego tiene la característica de que tiene menos azúcar, menos grasa y tiene más proteína. Este especialmente lo trajimos sin azúcar añadido para que fuera como más natural. Trajimos opción de fruta, puede ser una fruta cítrica como el kiwi o una fruta dulce como el banano y diferentes formas de acompañarlo. Una forma saludable de acompañarlo puede ser que yo le ponga arroces inflados, ¿no es cierto? En vez de utilizar cereales azucarados, podemos utilizar arroces inflados. O si yo quiero un alimento un poquitico más pretérico, utilizamos almendras en lonjitas. Recordemos que ahorita hicimos la claridad de que estos alimentos, ojalá después de los dos años, y hay que macerarlos para que los chiquitos no tengan dificultades para la masticación. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, es como hacer un mezcladito de todos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a echar el yogur griego. Como la base, ¿no es cierto? Este es natural. Lo que le va a dar saborcito a la preparación es los acompañantes que le vamos a dar. Entonces, le vamos a poner la base del yogur griego. Si de pronto mi hijo es un poquito, le sabe un poco espeso, lo puedo licuar con un poquitico de leche de coco, de leche de almendras o leche de guaca, para que le quede un poquitico más suave. ¿No es cierto? Entonces, ponemos el yogurcito griego, después le adicionamos las frutas. Vamos a hacer aquí como el picadito de kiwi que les traje, para no tener que encartarnos con el banano. Y finalmente, también les puse como opción, que pueden ser arrocitos inflados, maíz soflado, pero, en vez de cereales dulces, pero yo les voy a poner algo un poco más proteico. Eso se ve demasiado provocativo. O sea, yo creo que yo no aguantaría hasta las almendras. Yo ya estaría llevándome la cuchara a la boca y probando ese kiwi con... ¿Sabes qué es lo chévere de esto, Juan? Que esto es tan rico que hasta se lo come uno y el hijo. ¿Y cuál es la meta de eso? Que mi hijo coma conmigo, porque cuando comen acompañados, se incentivan para comer. No sé si se dan cuenta que cuando mi hijo come, la sillita que le compré por allá solo, ya cuando está grande se aburre, como que, ¿y por qué no me invitan a comer? Entonces, es muy chévere que después de cierta edad, dependiendo de la habilidad de mi hijo, todos los niños son diferentes, yo ya le consigo un adaptadorcito para la silla del comedor. Porque cuando yo veo comer y yo huelo comida y escucho la masticación, a mí me provoca. Entonces, cuando... Siempre nos pasa a los papás, no, yo primero le doy la comida a mi hijo, come solo, aburrido, aislado, y después comemos todos. Entonces, es como rechazado. No, a ellos ya les gusta ser parte de la mesa, no, pónganme un adaptorcito, me amarra para que no me caiga. Y no sé si te ha pasado con tu hijo, que cuando... Del plato de él no come, pero del tuyo sí. Les encanta robarte. Totalmente. Entonces, lo ideal es que es tan saludable que sirve para toda la familia, sino que es divertido para ellos. No, 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 espectacular. Dime. Una pregunta. Muchas madres, cuando ya empiezan la alimentación complementaria, les gustaría usar parte del banco que tienen en la nevera de la leche materna, digamos, en ciertas preparaciones. ¿Cuáles son recomendables y de pronto en qué se debe tener en cuenta que no se debe usar esa leche materna? No sé, yo nunca lo hice, entonces no sé realmente cómo o con qué cosas preparar y aprovechar esa lechita. Bueno, si es una mamá que tuvo muy buena producción de leche en sus primeros meses de lactancia, ella puede seguir utilizando esa leche. Lo ideal es que no la someta a altas temperaturas de calor, ¿no es cierto? O sea, si yo, yo lo puedo utilizar en una papilla de fruta, lo puedo utilizar en una crema de vegetales, lo puedo utilizar en la preparación de un yogur casero, ¿no es cierto? Pero al final de la preparación, para que yo no dañe los componentes y los nutrientes de la leche materna con el calor. Si yo hice una crema de zanahoria, entonces puedo cocinar la zanahoria, la oyama, le hago una pequeña macerada y al final, cuando ya no está en calor, le puedo echar el poquitico de leche materna y con eso no destruyo los nutrientes de la leche. Es muy buena esas primeras preparaciones cuando mi hijo apenas va a empezar la alimentación complementaria con la leche materna, porque como él ya la viene tomando seis meses atrás, esas primeras recetas no le van a saber tan extraño, porque obviamente todos son sabores nuevos, entonces si están mezcladitos con algo que me sabe un poquitico familiar, va a ser más aceptable para el niño. Muy bien, tenemos más mensajes. Sí. Este programa me está gustando mucho. Qué bueno. No solo por las recetas, sino por todo lo que estamos desarrollando y nuestros televidentes están participando a través de nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Y en nuestra tribu en Apuros tenemos fotos y mensajes de Doralba Álvarez, que nos pone aquí fotos de su pequeña mía y dice, cuando quiero darle vegetales siempre le doy lo mismo. Su papá trata de buscar recetas, pero para bebés antes del año siempre encuentra lo mismo. Mi duda siempre es cuánto se le debe dar a mi bebé. He intentado comprando productos nuevos, semillas de chía, quinoa, ajonjolí y luego no sé cómo usarlos. Tenemos entonces a su pequeñita con esta gran variedad de verduras, de cositas ahí que están ahí como para que ya coma. Pero entonces, ¿cuánto se le debe dar a la pequeña? Pues hay volúmenes según las edades, ¿no es cierto? Los niños de seis meses tienen el estómago muy pequeño, ¿no es cierto? Y debemos estar haciendo volúmenes alrededor de las tres onzas, porque todavía tiene estómagos muy chiquiticos y yo me debo adaptar al tamaño de mi hijo, como que voy creciendo al tamaño de mi hijo. Recuerden que no es el volumen que yo doy en teteros, así sean de lactancia o de leche de tarro, porque los líquidos caben un poquitico más. Las preparaciones son tres onzas de sólidos, por eso son más pequeñitos, que la mamá dicen, pero es que él ya tomaba seis onzas de teteros, ¿por qué tres onzas de sólido? Porque el sólido llena más que el líquido, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo. Y segundo, porque se van midiendo, mi hijo también cada vez me va pidiendo un poquitico más, un poquitico más. Es mejor empezar de lo poquito a lo mucho, a servirle un montón y que me vaya dejando, porque como papás es muy frustrante ver que en el plato queda comida. Total. Para nosotros no sé por qué es tan frustrante, debería dejar de serlo, que me dijo, me dejó la mitad del arroz, ¿yo qué hago? ¿No comió? Sí comió. Para eso es el papá reciclador y después se quejan que por qué nosotros los papás tenemos esta barriguita. Toma su flotador, sí. Entonces, no, yo pienso que alrededor de las tres onzas, cuando yo ya tengo más o menos nueve meses, ya puedo estar alrededor de las seis onzas y cuando ya estoy llegando al año, son valores estandarizados, pero porque hay niños que se salen de los esquemas y eso es lo lindo de cada pequeño, que cada pequeño come menos, come más, es diferente, es más activo, pero come poquito, es más quieto, pero come más, es muy variable, pero llegando al año, yo ya puedo estar alrededor de las diez, doce onzas como de volumen. Tenemos televidentes que nos dan también sus recetas. En nuestra tribu, Mariela Bustamante nos dice, la quinoa la preparo como arroz, pero el agua la licúo con espinaca, le exprimo un limón y aliños como ajo y cebolla y sal y listo, a mi niño de quince meses le encantó. La chía la preparo con panqueques de avena y banano. Pues aquí tenemos otra recetica, un consejo que nos deja entonces Mariela a través de nuestra tribu WhatsApp, recuerden que si ustedes quieren ser parte de nuestra tribu, nos escriben 304-598-968 y dicen, yo quiero ser parte de la tribu y ahí estamos dejándoles mensajes de nuestros invitados, tips, que no solo nosotros los ponemos, sino que también ustedes como comunidad nos van dejando. Y un último mensaje que tenemos por aquí, nos lo deja Cindy, mamá de Juan Sebastián, dice, buenas tardes, qué buen programa, mi niño tiene once meses y a veces me veo en apuros para variarle sus comidas y complementar su leche materna. ¿Qué le podríamos decir, María Victoria, un pequeño consejo a Cindy que como lo hemos visto hoy, nuestro gran apuro es encontrar la variedad de los platos. ¿Es bueno que de pronto ellos toda la semana coman el mismo alimento o ya son taras de uno que, ay, es que se cansa de comer el mismo alimento? Realmente has dicho una cosa un poco cierta, ellos no se cansan, uno siente que se cansan y uno es el que tiene que pensar que todos los días le tiene que traer un menú a la carta. Ellos están aprendiendo y que van a aprender lo que tú le digas. Si tú quieres enseñarle a que todos los días sea exigente y quiera algo diferente, así va a crecer. Pero, ¿qué le puedo recomendar a esta mamá del niño de once meses? Ya está llegando el año, ya va a llegar a una etapa súper chévere porque te vas a abrir a un montón de alimentos que nos hemos limitado a dar y que después del año ya se pueden ofrecer. Si es un niño que se levantó con lactancia materna, probablemente no es el que te reciba más fácil los otros tipos de leche porque está acostumbrado a la leche materna. La leche materna tiene un sabor y casi que una digestión diferente, pero puedes utilizar yogures sin azúcar como otras bebidas de leche. No tienes que utilizar leche de fórmula después del año porque ya se creció con la mejor leche que tenía, que era la materna. O hacer, digamos, yogures caseros que también es una opción porque no les adicionas azúcar. Muy bien. Y prepárense porque Luisa nos tiene unas curiosidades de los alimentos y vamos a ver cuáles son esas curiosidades de Luisa, pero las curiosidades y más recetas después de estos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros Les comparto la receta de los pancakes que le hago a Valentín. Una cucharada de harina de quinoa, una cucharada de harina de coco, una pizquita de bicarbonato, una pizca de canela molida, un trozo de banano, pueden usar de los congelados, una cucharadita de linaza en polvo, media taza de leche de su preferencia, yo en este caso utilicé leche de coco. Integran muy bien todo, lo licúan hasta que quede una masa ligera y homogénea. Y en una sartén caliente ponen un poco de alguna materia grasa, yo uso aceite de coco porque tiene, porque resiste más temperaturas sin modificarse. Organizan bien sus pancakes por un lado hasta que doren, los tiran. esta receta les da más o menos para tres pancakes. Si les sobra masa, pueden guardarla en la nevera por tres días. Y listo, en este caso lo acompañamos con patilla. Yo creo y lo estamos comentando aquí, que nadie rechaza un pancake. No hay niño que tampoco se resista a un delicioso pancake y lo hay de muchos tipos. Sí, hay de zanahoria, de espinaca, de banano, son deliciosos. Muy bien, vamos entonces con las curiosidades que Luisa nos tiene para hoy. Lui, ¿de qué se trata? Por acá les tengo unas curiosidades sobre los alimentos y comencemos por la primera, Juan. Espérate, entonces Lui, yo empiezo aquí a cuadrar que todo esto tiene que ser coordinado. ¡Ay, ay, ay! Aquí un día y dos cosas que no son. Listo, ya las tengo cuadradas. qué nos dice Victoria de estas curiosidades. ¿Cómo se titula? Curiosidades sobre algunos alimentos. Muy bien. La primera, la miel es uno de los alimentos que nunca caducan. No importa si pasan años, décadas, siglos o milenios, siempre será comestible. Increíble, ¿no? Este dato, ¿qué nos puede decir María Victoria de esto? Curioso, pero es cierto. Es curiosísimo. Y entonces, ¿por qué a veces se cristaliza, se vuelve como una piedra? Porque no es miel de verdad. Ah, nos tumbaron. Sí, es una imitación de miel. La miel de verdad de abejas realmente no caduca, no vence. No sé si ustedes sabían historias como, esto sí es anécdota fuera de la nutrición, pero después de la Segunda Guerra Mundial se encontraron muchas cosas en las cocinas abandonadas y entre esas los tarros de miel intactos. Ah, espectacular. Entonces, ahí vemos que una buena miel de abejas no se cristaliza y no caduca. Vamos con la segunda, Luis. Vamos con la segunda. El alimento más robado del mundo es el queso. Después están la carne fresca y los dulces. Los dulces definitivamente no podían estar ahí por fuera de este grupo, ¿no? O sea, es robado porque quien camina por las calles donde venden los quesos o en los supermercados donde está la estantería de quesos no aguanta la tentación y coge un poquitito y se lo lleva o coge todo el bloque. Es que, ay, no, yo soy quesero. Mencionamos queso y se me hizo agua de la boca. Pues a mí también me encanta. No sé cuál es el alimento más robado del mundo. Yo diría que los dulces... Yo diría que las uvas. Ay, ojalá, sí, esas las pueden... Pero yo he visto que el dulce, ¿por qué? Por ejemplo, eso es el pecado de todo el mundo, el dulce. Uno a veces va al supermercado y coge el racimo de uvas y eso es como que lo pelaron de uvas y no falta quien pasa en el supermercado y coge la uvita y... No lo vi en la cámara. La curiosidad de una dije, tenía que estar el dulce lastimosamente porque nos hace tanto daño, pero tenía que estar ahí. Vamos por la tercera, Juanpa. Así es, ¿qué dice la tercera? La carne para una hamburguesa de comida rápida puede tener carne de más de 100 vacas distintas. Dependiendo del país. Aquí en Colombia, gracias a Dios, tenemos una producción todavía muy artesanal de los alimentos, tenemos un feriado todavía muy artesanal de los alimentos, entonces no guardamos carnes de tanto tiempo, entonces casi que un mismo lote son de un mismo grupo de vacas, no creo que de tantas. De pronto en otros países industrializados donde sí se conserva más la carne, podemos crear ese riesgo, pero no aseguro nada. Bueno, en eso podemos estar entonces un poco más tranquilos. Perfecto. Vamos por la cuarta. ¿Qué dice Lu? Y esta me encanta. La palabra bonbon viene del francés bon, bon, que significa dos veces bueno. Pues a mí realmente siempre me ha gustado el bonbon. Genial. Esto es como ¿quién quiere ser saludable? Yo puedo tener una llamada a un amigo, a llamar a un amigo francés. Vení, tengo una pregunta. Pues sí, puede ser. Pero qué buen dato, aquí aprendiendo un poco de francés con Luis. Y bonbon y dos veces bueno. Dos veces bueno. No nos sabemos ese dato y está curioso, está genial. Sí, eso está muy curioso. ¿Y qué dice entonces? Dos veces bueno en el dato. Y vamos por la última, Juampi. Y la última. Y esta yo sí quiero que Victoria nos hable un poquito porque realmente yo no sabía esto. Estos alimentos necesitan microbios para producirse. El queso, la cerveza, el pan, el yogur, el vino, el kimichi, no sé si se dice así, pero el kimichi es un plato tradicional coreano a base de coltina fermentada. Fermentada, sí. El salami y el chocolate. Realmente, sí, el chocolate que nosotros producimos, no, pero hay tipos de chocolate que son fermentados. Pero todos esos alimentos sí necesitan microbios para que se puedan fermentar, desdoblar algunos alimentos y quedan como productos finales. Algunos dirán, oh, microbios, ¡buah! Pero hay unos que son saludables y el cuerpo los necesita, el intestino los necesita. ¿Por qué? ¿Qué hacen? En eso le digo que había unos que antes nos protegían de que nos enfermáramos. Por ejemplo, el repollo fermentado, los brotes y la col fermentada ayuda a que los microbios que mantienen el intestino desinfectado o libre de microbia mala, se llama microbiota saludable. Estos tipos de alimentos fermentados hacen que esa microbiota saludable crezca más y el intestino se mantenga más fuerte y no sé si ustedes tienen, ahí les voy a dar otro dato curioso, si uno tiene el intestino saludable, tiene el sistema de defensa saludable. Muy bien. ¡Guau! Muy bien. Por aquí tengo un mensaje que no nos llega al WhatsApp, pero sí nos llega a la línea y es una abuelita que no nos dejó el nombre, pero le mandamos un saludito muy especial de aquí en Apuros y nos dice, mi nieta tiene tres años y le gusta todo, 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 todo se lo come. Esa ansiedad, ¿cómo manejar la ansiedad con la comida? ¿Se puede presentar entonces una ansiedad desmedida donde uno quiera comer, comer, comer y nunca se hacerse? Pues, en los chiquitos también se presenta ansiedad, de hecho, después de una temporada como la que venimos de encierro, donde ellos ya no ven a los amiguitos del jardín o del colegio, donde ya no salen a montar bicicleta o a clase de baile y están más encerraditos, ellos también manifiestan ansiedad y como ellos no saben hablar, lo manifiestan con el comportamiento, entonces hay que saberlo distinguir, de entrada yo no te sabría decir si es ansiedad o es que ya está creciendo. Sí, hay que conocer más datos. pero sí puede, o sea, se puede dar, pero yo puedo ir a indagar un poco más si está comiendo a cualquier hora y cualquier tipo de cantidad de cosas, pero si de pronto es que tú le sirves el arroz, el pollito, la ensalada y la papita cocinada y todo se lo come con mucho gusto es porque es una niña que tiene muy buen apetito y si de pronto dentro de su escala de peso y de talla está creciendo dentro de los rangos normales, no hay problema, que no la compare ni con el hermanito ni con el primito ni con el vecino porque los adultos tendemos a hacer ese error. Ve, porque Salomé come también y porque María Paulina no, son diferentes, no tienen, así sean hermanitas o primitas. Pues yo le diría a Amparito López, la abuelita que nos manda el mensaje que siéntase afortunada que ella quiera comer de todo. Sí, aproveche, aproveche que quiere comer. Otros sufrimos porque no quiere comer lo que uno con tanto amor y dedicación les ha preparado y para mí no hay nada más frustrante que mis hijos Samuel llegue de una lo bota ni lo prueba pero bueno hasta aquí ya se nos está llegando el programa María Victoria ¿dónde te pueden seguir nuestros televidentes? ¿cómo pueden conseguir información para estar más en contacto contigo? Me pueden seguir en redes sociales en arroba zuluaga.victoria ese es mi Instagram y también me pueden si quieren contactar al WhatsApp 311-324-7635 y con mucho gusto resolvemos dudas y los atiendo. que bien María Victoria y como todavía tenemos unos minuticos pues ya un mensaje final ya algo que desde tu profesión tú como también mamá que eres le puedas dejar a nuestros televidentes un mensajito final bueno yo como mamá y nutricionista les recomiendo a todos los papás que vuelvan a lo básico no se preocupen no se estresen tanto porque a veces nosotros les transmitimos ese estrés y esa ansiedad a los chiquiticos la alimentación es un proceso espontáneo ¿no es cierto? como el hambre y como el sueño el sueño te hará dormir y el hambre te hará comer si mi hijo no está muerto del hambre esperemos a que tengan un hambre suficiente para que coma pero tómelo con más tranquilidad con más espontaneidad y háganlo parte del proceso desayuno con él almuerzo con él ceno con él lo hago parte de las preparaciones ¿no es cierto? también le puedo preguntar ve te gustó más este ingrediente que este otro para que seamos más certeros porque a veces queremos que sean como una tablita de Excel hoy come esto hoy come esto ¿cuántas porciones? ¿será que sí comió o que no comió? y tengan la seguridad de que si mi hijo no comió un almuerzo él no se va a dejar morir de hambre muy bien todavía nos queda un minuto para una pregunta y Luis hasta que se pregunta así que Luis aprovechemos Victoria súper rápida ¿qué no puede faltar en el desayuno? ¿qué no puede faltar en el almuerzo? ¿y qué no puede faltar en la comida? bueno el desayuno importantísimo proteína y una harina para que tenga una fuente de energía entonces una proteína puede ser el huevo puede ser el queso ¿no es cierto? y una harina la arepita la galleta y la bebida como tal en el almuerzo ¿qué no debe faltar? no debe faltar las verduras la proteína puede ser quinoa puede ser lentejas puede ser fríjoles carne pollito pescado y una harinita que también le dé energía ¿no es cierto? o la sopa o el arroz o el plátano o si es un niño que come bien pueden darles diferentes harinas en la noche importante papás porque a veces los papás por la noche despachan solamente unas galletas con queso crema eso no es comida para un niño eso es un niño necesita también proteína para la noche y la noche es como la copia de la familia si en mi casa por la noche comen tipo almuerzo pues el niño va a terminar comiendo tipo almuerzo pero si mi familia por la noche come tipo desayuno entonces el niño también va a comer tipo desayuno que es importante que no sea solamente como unas galletas o unas tostadas no que esté también el huevo o el queso o el pollito o el pescado porque es un chico que está creciendo necesita proteína para crecer María Victoria muchas gracias por estar con nosotros en Apuros más adelante esperamos volvernos a encontrar con más recetas con más tips y con más de tu experiencia para seguir compartiendo y aprendiendo a Luis que desde su casa está con el Mati muchísimas gracias también por acompañarnos y por cuidarse y esperamos que todo vaya a estar muy bien con ustedes así Juanpa todo va a estar bien un abrazo gracias y con ustedes también nuestros televidentes nos vemos en una próxima chao nos vemos en el próximo video